Castro que la quiere meter, Castro que la levanta, el centro buenísimo, el golpe de cabeza también y adentro gol 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 del Deportivo Independiente Medellín y es un golazo por la concepción de la jugada el centro de Castro y el remate de cabeza de Moreno 1 a 0 Moreno que la clava para el primero Daniel Pérez en WinSports gran gol de Independiente Medellín gran cabezazo del volante de marca del que está siempre presionando arriba muy buen cabezazo de Didier Moreno el centro es maravilloso de Carlos Daniel Castro el hijo del gran Carlos Castro Toño que juega más en punta nos contaba Arley pero que ahora está de lateral dando una mano porque es la única posición que tal vez no ha encontrado Bobadilla muy buen centro se ubica detrás del central que lo deja y aparece para el cabezazo la posición que tal vez no ha encontrado para el cabezazo de Adidas